Aquí estamos, preparados para hacer un pato asado con su jugo. La verdad que para utilizar esta receta vamos a hacer magres de pato, vamos a utilizar pechugas de pato de Zubia. Es verdad que podríamos hacer tranquilamente también un pato asado entero al horno, que de ese pato asado entero al horno resultaría un jugo delicioso, pero cuando vamos a hacer una pechuga de pato asada y queremos hacer una buena salsa, la mejor opción para hacer un buen jugo de pato es hacer la receta que vamos a hacer ahora mismo en un santiamén. De esa forma, esta pechuga de pato tradicional asada se podrá guarnecer con ese jugo que es tan sabroso y sobre todo que invita a que metamos ahí la barra de pan. Entonces, para hacer el jugo me hace falta, primero, cuellos de pato que los tengo en este bol junto con un poco de vino. Podríamos rustir todos los huesos de pato en la cazuela y hacer directamente el jugo rustiendo toda esta historia en el fondo, haciendo un buen rehogado, pero vamos a apoyarnos del horno. Por un lado tenemos, además de esos cuellos de pato con el vino tinto que vamos a asar en el horno, tenemos carcasas de pato que hemos troceado en pedazos muy menudos. Como os digo, toda esta carne podríamos rustirla, pero para darle un poquito de espectáculo a esta historia vamos a utilizar el horno para asar los cuellos y la cazuela para sofreír las carcasas troceadas que habrá que colorear bien para que luego ese jugo sea un jugo bien dorado. Además tengo ajos, tanto para hacer el jugo como para sofreír las pechugas de pato en un segundo en la sartén. Luego además tengo un poco de pastilla, pastillazo, que se esté echando ahora mismo las manos a la cabeza, pastilla, sacrilegio y tal, que le echen a la hoguera. Bueno, pues oye, a que no le guste la pastilla, que no la utilice, pero al final esta pastilla dentro de la cazuela le va a dar todavía, bueno, pues muchísima masa horasura a la historia. A que no le guste que la quite y fuera. Luego también tengo chalotas bien peladas que también servirán para hacer mi jugo de pato. Tengo las pechugas de pato, que es la tuica pechuga de pato cebado de toda la vida, que en este caso nos la trae hasta la cocina a los amigos de Zubia, y es, bueno, pues el pato cebado de toda la vida, que es el pato que se utiliza para, bueno, pues para la abstracción del farás, que sabéis que, joder, se utiliza no solamente el hígado, sino también, bueno, pues las alas, que son súper sabrosas, los muslos que se utilizan para hacer, bueno, pues confitados, se meten en una salmura de sal, se lavan después de esas almueras, se confitan en grasa y son esos confits tan ricos que solemos hacer en el horno con esa piel bien, bien rustida. Y este jugo de pato, que en una primera parte será un jugo que fraguaremos en esta cazuela, luego lo convertiremos en una salsa agridulce. Y esa salsa agridulce, además de este jugo de pato obtenido de toda esta historia, se obtiene con miel, con azúcar, luego además utilizaremos zumo de naranja y zumo de limón, un poquito de vinagre, un poco de armañac y un poco de mantequilla, porque será una salsa montada ligeramente con mantequilla. Entonces, como os he dicho, en una bandeja de horno con cierta profundidad, si no tenéis este tipo de bandejas, os agenciáis una bandeja de esas de pídex o algún rollo de estos con un poco de fondo, lo que hacemos es añadir una buena cantidad de vino tinto, sobre todo para que la grasa de esos cullos de pato no quede agarrada al fondo de la bandeja, los cuellos de pato se hacen bien por sus dos lados y al final, no solamente la carne del cuello de pato, sino también el jugo resultante del fondo, vaya a este fondo de cazuela y obtengamos un jugo de pato muy, muy sabroso. Entonces, esto en un horno a 200 grados centígrados lo vamos a tener más o menos unos 15-20 minutos por cada lado. Encendemos el horno, que lo tengo ya precalentado hace 15 minutos, 15-20 minutos por un lado, abrimos, si vemos que se ha consumido demasiado el vino, volvemos a añadir un poco más de vino, le damos la vuelta al cuello y otros 15-20 minutos hasta que se tueste bien y en el fondo quede el jugo resultante del vino cocinado con el jugo que suelta el pato también. Esto lo podemos hacer, como os he dicho antes, todo en la cazuela o lo podemos hacer también todo en el horno, que es asar junto a este vino que está en el fondo, no solamente los cuellos, sino también las carcasas. Pero yo para hacer un poco de espectáculo, las carcasas las rehogaré y los cuellos los voy a asar. Así que esto va al horno. Y como os digo, unos 15-20 minutos por cada lado. Vamos a empezar a darle aquí caña a nuestro jugo de pato. Aceite de oliva en el fondo, con el fondo ya bien calenturiento, habéis visto que esto tiene ya garrote. Y vamos a añadir... ...mis carcasas de pato. Este es el procedimiento básico para elaborar un jugo de carne. En este caso, como vamos a hacer unas pechugas de pato, pues he utilizado, lógicamente, carcasas del mismo bicho, carcasas de pato. Pero es un procedimiento que vale para hacer jugo de cerdo. El mejor hueso, además, para hacer un jugo de cerdo siempre es el espinazo de cerdo. Que le da mucho sabor y mucha suculencia y luego, sobre todo, mucha gelatina al jugo de cerdo. Lo mismo si hacemos un jugo de ternera, que también se puede hacer con huesos de espinazo de ternera, que son también unos huesos muy, muy sabrosos. Y lo mismo con cualquier bicho que tengamos. Si vamos a hacer un hueso de jabalí y queremos hacer, por ejemplo, el solomillo asado o las chuletas asadas, si queremos un jugo, una salsa elaborada con los mismos huesos del jabalí, pues nos curramos el mismo procedimiento, pero cambiando los huesos de cada uno de los bichos que queramos acercar a la mesa. Luego la sartén, que tengo aquí limpia en el fuego, que la tengo a fuego muy, muy suave, de 0 a 12, la tengo más o menos en un 3. Entonces, vamos a hacer, bueno, pues el asado clásico de magre de pato, que yo creo que en alguna ocasión ya hemos hecho en este programa. Mucha gente tiene por costumbre, cuando nos ofrece un magre de pato, echarlo a la sartén, ponerlo de la grasa, vuelta y vuelta rápida, dorarlo bien, trocearlo y meternoslo en una bandeja y servirnoslo. A mí, particularmente, me gusta que cueza, o sea, que se soase la pechuga de pato en una sartén que no esté muy caliente, durante mucho rato por la zona de la grasa, sobre todo porque el pato tiene una capa de grasa muy gruesa y a mí no me gusta comérmela, me gusta que se funda esta capa de grasa, es una capa muy gruesa, y me gusta que esta capa de grasa se vaya fundiendo, vayamos eliminando el exceso de la sartén, se vaya derritiendo, se vaya derritiendo, y sobre todo que con la acción de ese calor suave de la sartén sobre esta parte de grasa de la pechuga de pato, al final permita que poco a poco se vaya infiltrando el calor a la carne roja, que es lo que nos interesa comernos, esta parte roja que es la pechuga magra. De manera que prácticamente toda la grasa del magret al final desaparezca, la podamos utilizar incluso para cocinar o para guisar o para hacer unas patatas, o si andamos un poco a dieta, pues la eliminamos y fuera, y solamente nos comamos la chicha. Eso yo creo que es un procedimiento fundamental para asar una pechuga de pato. En algunos lugares en las landas, cuando no tienen mucho tiempo para fundir muy despacio la pechuga de pato en la sartén o en la parrilla, me da igual, con la grasa hacia abajo, lo que suelen hacer es limpiarla dejándole solamente un canal estrecho de grasa, de manera que al final el exceso de grasa se retire para no comérnoslo, dejan solamente una capa muy estrechita de grasa gruesa y lo marcan muy fuerte en una sartén o en una parrilla para dorlarlo rápidamente y para comérnoslo en dos o tres minutos. De esa manera estás comiendo una pequeña parte de grasa tostada, caliente, gruesa, y no te estás comiendo toda la grasaza de todo este pedazo de piel de pellejo de pato. O sea, es tan sencillo como eso. Cualquiera de los dos procedimientos, si tenéis tiempo hacéis lo que voy a hacer yo ahora y si no, con un cuchillo marcáis a lo largo una banda retirando toda esta grasa hacia allí y hacia allá con el cuchillo, trabajando un poquito con el cuchillo, dejáis una banda estrecha y al final comeréis grasa tostada, pero bueno, comeréis muchísima menos cantidad que si os metéis toda esta pechugaca entre pecho y espalda. No hace falta que añadamos ni aceite ni historias. Lo que hacemos es marcar un enrejado por la parte de la grasa, intentando que sea lo más bonito posible. Además, este enrejado, esta marca al final permitirá que la pechuga sude todavía muchísimo más el exceso de grasa y luego que el calor poco a poco vaya filtrándose hacia la zona magra, que es la zona que nos interesa comernos. Y este método de cocción para las pechugas de pato, que en alguna ocasión ya lo hemos hecho en este programa, es procedimiento ganador. Este han dejado que quede lo más chulo posible. Y en esa sartén, sin llegar nunca a la pechuga, es justo cortes superficiales. Lo que hacemos es, ¿veis? Sartén muy suave, está caliente, empieza ya a fundir. Y como os digo, sartén suave, grasa siempre contra el fondo de la sartén. De 0 a 12, un 3 en mi sartén. Joder, pechugas de pato, magres de pato. Estoy contento también porque este verano, yo no soy muy de deportes en la tele, pero esto me da bastante rabia, no me gusta mucho el tema. Pero estoy contento porque antes os he contado que la selección nacional de Balomano, la selección española de Balomano, han tenido a través de un amigo de Aguina Galde, que es amigo del guionista de este programa, que es Álvaro de Jorge, que es un crack que está por ahí, que son colegas. Al final, Aguina Galde, que son dos hermanos que juegan a Balomano, uno de ellos es uno de los mejores pivotes que hay en el mundo mundial. Bueno, pues nos contó que el grito de guerra durante todo el verano en la concentración era ¡Viva Rusia! Y nos mandaron, bueno, pues esta foto en la que se le ve a todo Pichichi, a toda la selección, con el puño en alto, bueno, pues celebrando los triunfos que les llevaron casi casi a ganar una medalla. Nos consta que se lo pasaron bien, que fue una pena su último partido contra Francia, que yo vi, a pesar de que no soy muy de deportes, la verdad que nos robaron el partido, o sea, joder, hay un pisotón en la línea del copón. El árbitro andaba un poco de, como vendiendo cupones, ¿eh? Andaba un poco ahí como con el cuponario colgado, un poco cegato. Y la verdad que, joder, pues son las cosas que te hacen, no sé, que a mí me hace emoción, joder, que una selección entera adopte como grito de guerra ¡Viva Rusia! Se hagan una foto o nos las manden, me parece algo grande. Y realmente las que triunfaron, pues fueron las chavalas, joder, la selección femenina, que, joder, ganó el bronce, o sea, unas auténticas titanes. Y encima una de ellas, una de las jugadoras, joder, de la Sarte, que tengo aquí el nombre que siempre se me olvida, una jugadora, joder, de la Sarte, que se llama Nelly Carla, joder, de la Sarte, equipo femenino de bronce, unos auténticos campeones. Y luego, joder, la selección nacional, como cuando yo iba de Cribo a San Mamés o a Noeta y leían esas alineaciones, joder. Yo leo la alineación de la selección de Balomano porque me parece algo grandioso. Hombrados, Gurbindo, Rocas, Maqueda, Tomás, Entre Ríos, Aquirazabalaga, Sarmiento, Sierra, Aguina Galde, Julen Aguina Galde, Parrón de Ugalde, Stervik, Cañellas, Morros, García Rivera y Guardiola. El entrenador, Valerio Rivera, un auténtico crack. Y la verdad que el Balomano, pues a mí es un deporte que me mola, ¿no? Soy de mucho deber por la tele. En alguna ocasión le hemos dedicado aquí algún programa al Cudeportivo de Vidassoa. Y yo de los pocos deportes que he hecho de cría, joder, pues el balón no me gustaba. Ahí en la portería, he hecho un titán ahí parando todos los balones, he hecho un campeón. Bueno, habéis visto, lo tenía un 3 de 0 a 12, lo he subido a un 5. Hay que ir poco a poco regulando la potencia y os dais cuenta que la grasa empieza a fundir. Esto no tiene ni que humear, ni tiene que coger un golpe fuerte de calor, sino que tiene que ir fundiendo muy, muy despacio. Cuando pasan esos 15 minutos con los cuellos en el horno, lo que hacemos es acercarnos y darles la vuelta, eso no os olvidéis. Y luego aquí vamos a añadir unos ajos partidos en dos sin el germen. Vamos a añadir también unas chalotas que podemos trocear así toscamente. La chalota gris o la chalota normal o la chalota roja, la verdad que son también verduras que a este tipo de jugos le van de perlas. Y luego no os cortéis de meter aquí otro tipo de verduras, podéis meter cebolletas, podéis meter apio, puerro, podéis añadir especias aromáticas. Podéis añadir hierbas también, que a un jugo de pato, por ejemplo, meterle unas ramas de salvia o de romero, de tomillo, le vendría de perlas. Pero bueno, yo estoy haciendo un jugo limpio sin complicarnos la vida. Primero, lo interesante es dominar la técnica de elaboración de un jugo y luego ya uno va haciendo sus adaptaciones. Vamos a añadir también dos pastillas de caldo. Hay gente que me ataca con lo de la pastilla de caldo, yo en casa toda la vida he usado pastillas de caldo. En muchos de los grandes restaurantes que poblan nuestra geografía utilizan pastillas de caldo también, así de claro. Y hay pastillas de caldo que son de exquisita factura, son estupendas. Y al final, como en todo, como en botica, hay productos malos, regulares y muy buenos. Y las pastillas de caldo de calidad, que uno se puede currar en casa, pero que también se pueden comprar en el comercio, no solamente en pastillas, sino incluso hay caldos que son líquidos, caldos que vienen en polvo. Hay productos muy buenos. Pues nos ayudan a darle suculencia a la historia. Tengo aquí también unos ajos en camisa, que voy a aplastar. Y voy a añadir a la sartén para que esa grasa que va soltando la pechuga también vaya aromatizándose con el gusto de los ajos. Y al final nuestra pechuga de pato, pues tenga ese rebustillo también del ajo, que yo creo que el ajo y el pato son muy buen matrimonio. Voy a ir despejando un poco toda esta historia. Luego haremos el cóctel supraespinoso, no os olvidéis. El supraespinoso, que es un músculo que tenemos aquí en el brazo, que terminó la temporada pasada y de repente empecé como con un dolor en el hombro. Y yo le digo, ¿qué tengo en el hombro? Fui al fisio a verle a mi amigo Samuel, a Maya y a Iker, que son tres cracks que están en Irún y que están todo el día como masajeando a topichichi. Y me dijeron que tenía supraespinoso lesionado, que es un músculo que está por aquí. Y me explicaron, me dijeron, ¿tú con qué mano cocinas? Y yo con la izquierda. Y dicen, joder, pues es de cocinar. O sea, que me he fastidiado el supraespinoso después de 42 años de estar aquí al pie del fogón. Fijaros, si he currado y si he cocinado, que me he lastimado uno de los músculos de darle caña a las sartenes, de darle caña a los sofritos. Y la verdad que en unas semanas, joder, me han dejado como nuevo. Y por eso le vamos a dedicar ese cóctel a ese músculo sin igual, al supraespinoso. Ya veis que va fundiendo la grasa poco a poco, ¿eh? Yo tengo aquí un doble. De mis cuellos de pato, asados, con mi jugo, que han pasado ya más o menos unos 20 minutos, por cada lado. Si veis que se seca, os acerquéis con la botella de vino a la boca del horno y echáis un poquito de agua o de vino. Que el fondo nunca se quede seco, que siempre en el fondo haya un poco de este residuo, de este jugo fantástico, que tiene que acabar en el fondo de nuestra cazuela. Las lenguas están para esto, ¿eh? Para que en nuestra bandeja no quede ni gota de sustancia. Toda la cazuela, todo el jugo. Toda la salsa. La verdura. Mis carcasas de pato, mis cuellos. Aquí también si queréis podéis añadir un poco de armañac, un poco de oporto, lo que queráis. Yo en mi caso el armañac lo voy a dejar para el último momento para perfumar este jugo que convertiremos en una salsa. Entonces lo que hacemos es mojar esto con agua. Cubrirlo, ¿eh? Y tenerlo más o menos una hora. Una hora a borbotón medio. Cuando pase esa hora de cocción, lo que haremos será colar nuestro jugo, eliminarle ya los pedazos de carne, la verdura. Tendremos un jugo de pato limpio y cristalino. Y lo que haremos será, en un santiamén, junto a esos ingredientes que tengo ahí, la miel, el azúcar, los zumos, convertir esto en una especie de salsa agridulce que a la pechuga de pato le va a ir de perlas. Estáis en Robin Food, atacó una mano armada. Y estamos haciendo lo que más nos gusta en el mundo, que es cocinar. No nos gusta andar en bici, para pente ni para Dios, porque seguro que caeríamos ahí en picao. No nos gusta ir a subir al monte con escaleras. No nos gusta ir de camping como tiene campaña, que es incomodísimo. Lo que nos gusta aquí es cocinar, nos gusta guisar y arrimar el culo de las cazuelas a nuestros fuegos y a nuestros fogones. ¡Viva Rusia! Bueno, pues aquí estamos con la historia ya bastante despejada. Está mi caldo, mi jugo de pato, perdón, que vamos a convertir en salsa. Habéis visto, un jugo, bueno, pues cristalino de pato. Una hora de cocción, pasáis por un colador, apretáis bien para eliminar todo el jugo de esos cuellos y de esas carcasas. Y el resultado es un jugo transparente de pato. Eso, como está, está sabrosísimo. Bien sazonado y con un poquito de mantequilla montada. O si queréis engordaros sin mantequilla con un poquito de maicena disuelta en agua y añadido ahí para que coja un poco de cuerpo. O sin más, reduciendo al fuego hasta convertirlo en una salsa que quede bien, bien sabrosa. Lo que pasa es que lo que vamos a hacer es transformar eso en una salsa agridulce. Que al final yo creo que tiene su puntillo. A mí por lo menos las salsas agridulces me suelen gustar. Lo que a mí me gustan son esas reducciones exageradas de Pedro Ximénez, de vinagre balsámico y todas esas cochinadas. Pero cuando se hace un buen jugo y si le hace un buen tratamiento para transformarlo en algo agridulce que tenga su historia, yo creo que es algo interesante. Aquí tengo azúcar que he caramelizado ligeramente. Lo que vamos a hacer es añadir también un pequeño golpe de miel, sin pasarnos tampoco con el dulzor. Muy poco azúcar y un toco de miel porque además la miel a las salsas de carne también le da su puntillo. En el momento en el que esto está disuelto, sin que coja tampoco mucha caramelización, porque si esto empieza a quemar, la salsas cogería un tono amargo que a mí no me interesa absolutamente nada. Y para comer es desagradable. Lo que añadimos es un poco de vinagre, un vinagre de sidra normal. Si queréis utilizar un vinagre de vino tinto o de vino blanco o de cualquier otro vino o lo que fuera, hacéis lo que os dé la gana. Y se trata de hacer una especie como de glasa. Esto al final tiene que reducir unos segundos. Y vamos ya, bueno, pues derechos hacia una salsa bien sabrosa para mojar nuestras pechugas de pato. Daros cuenta, de 0 a 12 ahora lo tengo a un 5. He ido jugando con el fuego. Si veis que el fuego se va hacia arriba, lo que hacéis es suavizar. Y nunca tiene que haber, bueno, por eso contado, ni humo ni historias, ni tiene que montarse aquí un cifostio, sino que la temperatura tiene que ser muy suave. Se tiene que ir infiltrando a la pechuga, a la carne. Y sobre todo lo interesante de esta historia es que el calor tiene que ir poco a poco atacando a la zona amarga de la pechuga. Veis que en el fondo, bueno, los ajos se van sovasando, va soltándose toda esa grasa de pato que se va acumulando. Y lo que tenemos que hacer es, bueno, pues en un bol cerca, porque esta grasa luego para freír patatas está extraordinaria. Lo que tenemos que hacer es, bueno, pues ir eliminando el exceso de grasa a un bol. Habéis visto que metí una cuchara, sobre todo porque la grasa suele estar caliente y a veces hay ciertos bols de cristal que suelen reventarse, que suelen estallar. Si metí una cuchara, la grasa cae sobre el metal, cae más fría sobre el recipiente y no suele haber accidentes. Y la historia es que poco a poco, como veis, la capa de grasa va disminuyendo, se va formando este rombo característico, se va deshaciendo la grasa, el calor se le va infiltrando a la carne. Y esta pechuga de pato, pues va cogiendo un aspecto realmente sabroso. En el último momento lo que haremos es dar la vuelta, pero todavía le hace falta por lo menos 5 o 6 minutos, 7 o 8 minutos de cocción muy pausada para que vaya poco a poco. Bueno, pues yéndose la grasa, yéndose la grasa, la grasa al bol, que no nos hace falta rellenar las cupelas con más grasa. Nos vamos a comer, bueno, pues esta pechuga de pato a buena temperatura, nos vamos a comer el magro y sobre todo comeremos grasa, pero en una capa muy fina. Luego, sobre este fondo de la miel con el vinagre reducido y el azúcar, lo que hacemos es añadir zumo de naranja y zumo de limón. Vamos a subir un poquito al fuego para que empiece el hervor, que se vaya disolviendo todo ese caramelo que está en el fondo, que se vaya formando una grasa, una grasa, perdón, muy, muy sabrosa. Y en el último momento lo que haremos será mojar con jugo de pato. Lo pondremos a punto, le añadiremos un poco de armañac, lo montaremos con un poco de mantequilla fría que tengo ahí a la derecha. Es importante añadir la mantequilla fría a los jugos que, bueno, pues que vamos haciendo en el fuego. Antiguamente los jugos de carne y los jugos de pescado, bueno, pues se solían montar con mantequilla en el último momento en el servicio en los restaurantes, que es lo que vamos a hacer hoy. No hay que añadir mucha cantidad, es justo unas nueces de mantequilla que les van a dar, bueno, pues a la salsa mucho brillo y sobre todo ese sabor untuoso que tiene la mantequilla. Con pato hemos hecho cosas gloriosas, ¿eh? Fijaros que despiece de pato ahora mismo se ve en la pantalla, que esta foto la hemos puesto en alguna ocasión, porque es verdad que con los magres se pueden hacer asados como lo vamos a hacer hoy. Joder, se hacen jamones fantásticos, carpaccios, con el hígado que se ve ahí en el medio, se hacen terrinas, se planchea, se hacen incluso escabeches. Hemos hecho terrinas al microondas en este programa con los muslos, bueno, pues se pueden hacer guisaos, confitaos. Hemos hecho ensaladas, haremos algún casulet, pronto haremos el casulet que es uno de los grandes guisos de alubias, bueno, pues de nuestro país vecino, ¿no? Las aras las hemos guisao, las hemos hecho con alubias, las carcasas y los cuellos sirven para hacer jugos, sirven para hacer rellez, para hacer esos patés tan sabrosos. Esas elaboraciones que se hacen en las landas de esos cuellos de pato, rellenos de toda la carne del pato con pistachos, con verdura, que se confitan en grasa y luego se cortan en rodajas. Cosas muy sabrosas y con pato en este programa hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho, pues, desde acorralos de aquel pato que llamábamos pato brusli, que era un muslo de pato que también estaba sabrosísimo, o el guiso de pato que hicimos con habas, las brochetas con pato que nos ofreció Martín que estaban sabrosísimas, aquel parmentier de pato también que estaba muy, muy rico, y luego uno de los patos más gruesos que hemos hecho en Robin Food era aquel pato hecho al vapor, aquel pato Sichuan con aquel pak choi, que la verdad que era una receta de relumbrón, aquel pato, bueno, pues muy marinado, con muchas especias, hecho en aquella vaporera, que luego se freía con aceite, que quedaba muy tostado, un poco al estilo oriental, con aquel pak choi. Así que el pato, bueno, pues nos da mucho juego en este programa. Bueno, veis que la pechuga va piano, piano, va fundiendo esa grasa, vamos a dejar que esto reduzca un poquito más, esto como os he dicho son unos 5 o 6 minutos de cocción todavía los que le falta a la pechuga para que disuelva toda esa grasa, y aquí en este punto, en el momento en el que tenemos ya esta grasa, lo que podemos hacer es añadir el jugo de pato. Voy a subir ya la temperatura para que haya un hervor potente, aquí añadimos, calcular que habrá como un tercio de esa grasa de los zumos, de la miel, de la azúcar, y más o menos hay que añadir unos 2 tercios de jugo de pato. No voy a añadir todo, porque con este poquito de jugo de pato que hay en el fondo me haré alguna vinarreta o alguna historia. Esto vamos a dejar que hierva unos 15-20 minutos, que vaya formándose una grasa, y en el último segundo lo que haremos será montarlo con mantequilla, añadirle el armañac, que tendremos la salsa preparada, y luego lo que haremos será reposar nuestro magret de pato, escaloparlo y servirlo con este jugo, y luego le pondremos alguna guarnición, claro, que estamos en Robin Food, alguna patatilla o alguna historia. Meter aquí la cámara, ¿eh? Festival. Ajos, grasa de pato, sabor y suculencia, qué gozada. Bueno, aquí estamos, encantados. Voy a decir una cosa que me ha puesto mi hermano en el guión, que si no lo digo, me ha hecho una bronca del copón. Los patos vuelan en V, me dicen, no te olvides de decirlo, los patos vuelan en V, yo pensaba que era como por los relevos y todas estas historias, y no es ni por liderazgo social, ni por rango, ni por historias. Por lo visto, ahorran un 75% de esfuerzo y van todos como con una heroína mismo del copón. Y es una historia que yo he descubierto con él en la piscina, porque mi hermano y yo, Álvaro y yo, vamos a la piscina y solemos andar tipo como Michael Knight, como por el agua, y nos hemos dado cuenta que cuando uno va a rebufo del otro, el que va de atrás va como a otra pastilla. Y es porque, pues por lo del pato, por la heroína mismo. Entonces vamos como turnándonos, la vuelta, el delante y yo detrás, y cuando volvemos, mi hermano delante y yo detrás, acojonante. Hacemos unos largos y unos sprints del copón. Así que el pato es un bicho súper inteligente y sobre todo súper sabroso. Aquí tenemos nuestra salsa, que ya está, joder, en un punto así como de glasa. Vamos a añadir perfume de parisino, unas gotitas de armañac y unos grados de mantequilla fría. No más que esto, para esa cantidad. Eso le va a dar untuosidad, le va a dar brillo y sobre todo le va a dar sabor. Una varilla y eso es lo que toda la vida hemos hecho en todas las cocinas. Montar con mantequilla los jugos de carne. En este caso, un jugo de pato súper sabroso. Vamos a dejar que esté ahí un segundo más hirviendo. Luego además tengo aquí un poco de puré de patata mezclado con berza, que es algo que hemos hecho en muchos programas. Sabéis que entráis en davidejorge.com y tenéis un buscado de recetas de todas las formulaciones de las cuatro temporadas. Y encontraréis este puré de berza que en alguna ocasión hemos hecho y está súper sabroso. Exactamente igual que este pastel de patata y bacon que todas las temporadas hacemos. Que lo tengo ya caliente. Esto también lo podéis ver en algún recetario que hicimos en algunas navidades. Lo hemos hecho ya por menos dos veces. Capa de patata, bacon, con queso, con mantequilla. Súper adelgazante y sobre todo súper sabroso. Entonces lo que vamos a hacer es colocar una lonchaca de este pastel de patata y bacon en el fondo. Y aquí en la sartén lo que tengo es las pechugas de pato que hemos ido haciendo solamente por el lado de la grasa, a temperatura muy suave. Lo que hemos hecho es tenerlos por ese lado de la grasa como unos 8 o 10 minutos, retirando toda la grasa, el exceso de grasa de esa película gruesa de la piel a este bol. Esta grasa le daremos algunos usos. Y lo que hemos hecho justo cuando pasan esos 8 o 10 minutos es apagar el fuego y darle a la pechuga la vuelta y dejarla con la parte de la carne contra el fondo. Fuego apagado, hemos cubierto con un papel de aluminio, le hemos hecho una pequeña chimenea y hemos dejado esto reposar más o menos unos 10-15 minutos. Y el resultado es, primero, ese jugo que se forma ahí en el fondo, que se lo añadiremos a la salsa cuando la terminemos de emplatar. Este jugo se lo añadiremos a la salsa porque esta salsa tiene muchos usos. Y al final la pechuga queda, como os he dicho antes, con esta capa fina de grasa, que aquí se ve perfectamente, esta capa fina de grasa, y al final queda la pechuga con todo su sabor y con toda su suculencia. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a coger la pechuga más hermosa. Fijaros todo ese jugo, ese jugo se aprovecha. Vamos a retirar ya el jugo del calor. Lo vamos a apimentar generosamente. De sal ya está probado, está perfecto de sazonamiento. Tiene ese punto agridulce que a mí me gusta tanto. Un varillazo. Y este es nuestro super jugo de pato. Vamos a salsear. Ya habéis visto qué intensidad tiene, esto está muy, muy bueno. Y con una buena hogaza de pan. Fijaros la textura, el color y sobre todo el sabor. Este pastel de patata bien, bien empapado, se empieza a chupar todo ese jugo celestial. Y aquí lo que vamos a hacer es quitar estos dos extremos, que normalmente se los suelimos dar al gato. Son los extremos que luego nos comemos. Fijaros por el reposo, qué punto tiene la pechuga. Y quizás esto partido en dos. No, lo voy a partir en más escalopes. Vamos a colocarlo. Tal que de esta manera. Esto, si no queréis hacer florituras, sabéis que colocáis las pechugas en el centro de una buena bandeja. Y no tenéis que hacerla absolutamente nada más. Cada uno que se las parta en su plato y punto. Si lo queréis emplatar en plan chucuna, añadimos un poco de sal. Y yo creo que esto merece un golpe de pimienta. Ahora cóctel supraespinoso. Pero no me digáis que esto no es un plato clásico de un asado de pato con su jugo. Estas cosas son las que alimentan en este programa. Nos encanta hacer este tipo de preparaciones porque son los asados, los jugos y las guaniciones de toda la vida. Baja, baja la cámara. Vaya nexar, chaval. Qué bueno.